Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las llantas del garro Repletas de hierba mala Era de Milo Varela Y Camelia, la Tejana Pasaron por San Clemente Los paro, la emigración Les pidió sus documentos Les dijo, ¿de dónde son? Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra sí que es un hombre El poder puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood Le pasaron En un calle con oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí también les pagaron Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camelia Camelia Emilia mataba La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y del Camelia Nunca más se supo nada Nunca más se supo nada